Pues bueno chicos, este vídeo es un vídeo informativo para comentaros pues que obviamente no he podido hoy subir Pokémon y es que no sé si me oiréis la voz pero estoy súper constipado pero súper constipado, una congestión increíble, llevo así desde el viernes y obviamente pues no he podido traer nada de Pokémon y no solo nada de Pokémon, si me cuesta hablar tosiendo y todo sino prácticamente nada, ningún tipo de vídeo no solo estoy enfermo yo, sino que mi hermano también estuvo la semana pasada y obviamente él, perdonad, sino que él también pues no ha podido grabar nada y nada, este vídeo va a ser un vídeo corto donde os comento esto que estoy bastante fastidiado y bastante constipado y que bueno, espero que la actividad normal al canal vuelva a partir del miércoles con el vídeo de Pokémon que hoy tenía que haberse subido y con los diferentes juegos y vídeos que quiero, ¿no? Como sabéis ya tengo FIFA 18 ¡Ay! Tengo ya FIFA 18, hicimos un directo el viernes, un directo donde hubieron casi 200 personas o sea que está muy bien, más de casi 50 likes, bastante contento la verdad así que bueno, espero también pues no solo Pokémon sino tener más juegos como Ultimate incluso vosotros podéis recomendarme alguno tanto de Play 4 como Play 3 como de la Switch incluso y puedo animarme a subirlo, no sé espero que poco a poco pues vaya activándose el canal tal y como quiero y aunque bueno, ya lo comenté en el vídeo informativo del pasado jueves YouTube está mal pero al menos pues divertidnos con esto, ¿no? Seguir cada uno el camino que él crea y yo es lo que creo, ¿no? Voy a trabajar y a subir en lo que creo tenga más o menos apoyo, tenga más o menos visitas y nada, que de verdad, lo siento lo siento por no poder haber traído el Pokémon pero si me cuesta grabar este vídeo que va a durar pues unos 2-3 minutos imaginaos grabar un vídeo de Pokémon de 18, 20, 20 y pico minutos, ¿no? Muy complicado y encima pues tampoco estoy como para estar concentrado en algo, ¿no? Así que de verdad, lo siento llevo un trancazo increíble y espero que para el miércoles pues ya estar mejor y poder traeros el vídeo, de verdad Gracias a los que estáis ahí las últimas semanas a los que no os vais y nada, que el miércoles pues esperemos volver con la fuerza que de verdad quiero y con todo lo que de verdad quiero Muchas gracias y nos vemos el miércoles Y por cierto, dejad un like y si no estáis suscritos, suscribiros porque pese a que YouTube está bastante fastidado y todo creo que se vienen cosas bastante guays al canal, ¿vale? No he empezado con el mejor pie porque entre el costipado, entre todo pues no he empezado con el mejor pie pero iremos poco a poco revirtiendo esa situación y enderezándonos en el camino correcto así que de verdad dejad un like suscribíos porque se vienen cosas muy guays y nos vemos el miércoles Espero que sí, venga, un saludo y hasta el próximo vídeo